Vamos con Jordi Rosado. Bueno, aquí hay varias cosas. Jordi Rosado, por primera vez, pisa a Televisión Azteca para una entrevista. Pati Chapoy lo entrevista en el foro de Ventaneando. Es la primera vez. Según yo, él todavía estaba en Televisa. Cable. Sí, está, ¿no? En miembros. Ah, en miembros al aire, claro. Y luego produce el programa de Marta y de Pepillo. Sí. Pues ahí fue. Le pagó con el mismo favor a Pati, ¿no? Ya ves que Pati lo... a Pati la entrevistó. Pues se regresaron el... El favor. El favor. Y entonces Jordi es entrevistado por Pati y allí habla... La entrevista no ha salido, pero ya hay un avance de cuatro minutos. Entonces, en el avance de cuatro minutos, él revela que cuando terminó otro rollo, él ya quería que terminara otro rollo porque era muy fuerte la sombra de Adal Ramones para él. Prácticamente el estar con Adal se le complicaba mucho para él profesionalmente hablando. Y cuando terminan el programa, Adal dice, bueno, pues luego regresamos, ¿no? O sea, en unos dos, tres años volvemos. Y a él le dicen, no, yo ya no. Ahí es lo primero. Luego dice que él y Adal Ramones ya no son los mejores amigos. Sí lo fueron. Sí fueron los mejores amigos de la vida. Adal Ramones ya no lo son. También va a hablar de sus divorcios. Porque ya ves que se ha casado... se casó dos veces con la misma mujer y dos veces se divorció. Y bueno, pues la entrevista parece que va a estar muy interesante con Pati. Pues la verdad es que Pati está haciendo algunas entrevistas muy buenas, ¿eh? Aunque lo hace con los fierros de Azteca. Con toda la escenografía, la producción, la edición, las cámaras, ¿no? Hasta el vestuario de Ventaneando, ¿no? Todo. Todo eso. O sea, simplemente... Bueno, pues es amiga del dueño, entonces se lo permite. Sí, sí, pues son licencias que se dan, ¿no? De repente... Si le ha dado mucho a la empresa, pues es un favorcito, ¿no? Exacto. Una remuneración de... Porque yo supongo que la monetización del canal de Pati es para ella, ¿no? Y su equipo. No creo que sea para TV Azteca, o no lo sé. Igual y es monetización de TV Azteca. Pero no creo, porque tiene su nombre, ¿no? Sí, seguramente es de ella. Sí. Bueno, pues la entrevista con Jordi suena bien. Parece que va a estar interesante, parece que va a estar polémica. Le va a hablar de este tema, pues que es un tema complejo el de Adal Ramones, ¿no? Porque Jordi siempre está repitiendo que la sombra de Adal... Pero yo siento que ahí sí, pues la culpa no la tiene Adal, ¿no? O sea, finalmente Adal, pues era la figura principal de otro rollo. Y Jordi tenía una pequeña sección y era el productor. Pero el problema no viene de ahí, de si me hiciste sombra o no. El problema viene de... Lo explicó en otra entrevista, ¿no? De que cuando Jordi quiso apoyar a Adal en su divorcio, Adal no lo permitió. Sí, se cerró. Se cerró totalmente. Sí, no le compartía. Que ahí hubo una grieta. Sí, se enteró que se estaba divorciando por otras personas. Exacto. No por él. Y se suponía que eran mejores amigos. Y pues sí, cuando uno tiene un mejor amigo, se supone que una de las primeras personas, por obvias razones que se va a enterar, pues es él. Y cuando Jordi se había divorciado antes, Adal sí estuvo ahí en todo el proceso. Entonces cuando tocó a él no lo permitió. Oye, por cierto, quiero hablar de... Ayer publiqué en mis redes sociales una frase. Sí. Y fue... Bueno, se puso... Mis inbox se pusieron de cabeza. Todo el mundo preguntando. Me dijeron arrastrado. Ah, por andarle rogando a quién sabe quién. Porque puse perdóname amor. Perdóname amor. Perdóname amor. Amor. Ajá, perdóname amor. Y entonces empezaron a poner cosas de que... Ay, que arrastrado eres. ¿Cómo te atreves a rogar? Que no sé qué. Porque fíjate nada más... Eso fue lo único que yo puse. Ajá. Lo único que yo puse. Hubo mucha gente que sí supo... Y nos vas a decir de qué se trata. De qué se trataba, ¿no? Hubo mucha gente que sí se supo. Pero les digo después, ¿no? Pues sí. Un día de estos. Me valen las televisoras. No veo TV desde hace años, dice Nadia Dávila. Porque esa es desgana, no me nadie. Hay cosas buenas en la tele. ¿Por qué tan radical? Oye, y luego en la noche me estaba desvelando. Y sabes que yo casi no me desvelo. Te estabas desvelando como los carros. Anda, desvelando. Y entonces estaba yo ahí, este, con el ojo pelón. Y vi que Poncho te estaba en vivo. Pues ahí fui al chat. Ahí fui al chat a saludar. Y ahí andaban algunos faranduleros faldilludos. Ok. Estaba Solange de Chile. Ya ves que nos sigue desde Chile. Desde hace muchos años. Este, y había ahí muchos faranduleros. Y estuvimos platicando un ratito. El buen Poncho nomás estaba saludando. No estaba dando, soltando. No, que no hizo la tarea. Él nomás estaba chalalala y contestando. Y a la gente poniéndole en su lugar. Pues contestando preguntas. ¿Eh? Contestando preguntas. Y poniendo a la gente en su lugar y cosas así. Ah, porque también le tiraban. Uy, sí, le tiran mucho. Hay gente que nomás iba a tirarle. Bueno. Exacto. Desde Ciudad Juárez nos saluda Sandy Lexblog. Hola Sandy. ¿De qué parte nos ves? Saludos. Perdóname mi amor por ser tan guapo. Dice Balbi Lázaro. ¿Por ahí va? No. Tenemos un super chat de Elvira Rodríguez que nos manda 10 dólares. Hola. Y volviendo al tema de Pablo. Dice, sí pasa que si un ilegal comete un delito, lo deportan y ya hacen su vida en México. No, pues ya. Le pasó a mi ex por vender drogas, mas no sé por asesinar. No, lo tengo que decir así porque ya sabes. Sí, porque el algoritmo. No he sabido de un dato así, eso sí, ya no regresa. Si alguien que hizo el asesino. Un delito, un delito. Estados Unidos. Ajá, ya no vuelve. Ya no vuelve a Estados Unidos. Ya no vuelve. ¿Qué es lo que le pasó a Esteban? Lo a Isa. El otro día lo cacharon acá en un palenque. Ya no puede volver. De Julián Álvarez porque ya está haciendo su vida en México. No, ya está, puede jugar, digo, está jugando más bien. Ya no puede volver a Estados Unidos. No, jamás en la vida. No, no. No, María León. María León, según dice Fox Sports, hasta podría ir a la cárcel. La multa que recibiría María León por equivocarse en el himno nacional. El pasado fin de semana, María fue criticada en redes sociales luego de que en un partido de béisbol, pues cantara el himno y lo cantara mal. Y bueno, ella se disculpó en las redes sociales, pero la disculpa no basta. No. Porque esto es motivo de una multa. Después de este error, la cantante podría recibir una multa económica o hasta ser arrestada. De acuerdo con el artículo 56 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, la mexicana podría recibir una multa económica y hasta estar 36 horas en la cárcel. Ay, no manches, en serio. Te lo juro. Como a los demás, ¿no? Al Coque, a Navarra, a todos los que se han equivocado. Pero, ¿los multaban o no? ¿Los multaron o no? Nunca se ha hablado de dinero de multa o menos de 36 horas de cárcel. Pues dicen que porque implica desacato o falta de respeto a los símbolos patrios se castigarían según su gravedad y la condición del infractor con multa hasta por el equivalente o 250 veces el salario mínimo o con arresto hasta por 36 horas. ¿Qué preferiría, pagar o ir a la cárcel por 36 horas? Yo digo, si todo eso sería, pues, si lo hubiera cantado en inglés, ¿no? Pues fue un error humano, se puso nerviosa. Se atarantó. Se le subió la presión, se atarantó, se atontó. Pues sí. Eso también se castiga, la estupidez humana. Y luego ella se disculpó porque ella escribió, con el dolor de mi corazón... Le faltó una que otra lagrimita, ¿eh? Ya llora y entonces sí, te perdonamos. Es que fue un tuit. Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro himno nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy, ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa. Escribió a través de Twitter. Oye. ¿Qué pasó? Pues ya nadie va a querer cantar el himno. Pues no, porque si te van a multar. Es que casi 90% seguro de que se van a equivocar, ya con todos los antecedentes y con el nervio y el ser el que se escapó de equivocarse, se me hace muy... Ajá. ...muy maravilloso que no pase, pero... Claro. ...nadie va a querer cantar, me van a multar. Pues está raro, ¿no? Como a Rosalía, ¿no? Que también escribió, le usó la bandera como cartulina. Oye, eso sí estuvo feo, ¿eh? O sea, sí, este, andar ahí... Aunque no sepas que es penado en el país, por lógica, dices, bueno, voy a respetar los símbolos patrios del país que me está invitando. A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Como Justin Bieber cuando... No sé qué hizo con la bandera argentina en un concierto, se la pasó por no sé dónde o la tiró al suelo. Sí. El caso es que también, no sé si lo multaron, pero sí fue escándalo. Ah, bueno, pues después del concierto que Rosalía ofreció a sus fans en el Zócalo de la Ciudad de México, se convirtió en tendencia en redes sociales por esta imagen que estamos viendo. En esta imagen se ve como Motomami, es la leyenda en la bandera, causó malestar precisamente pues porque no es mexicana y entonces, bueno, y aunque fueras mexicano, ¿no? Por aquí andar grafiteando los símbolos patrios. Y bueno, pues ahora uno de los indignados fue Sergio Verduzco o mejor conocido como Platanito. ¡Uy! Ahora sí que reclamó el menos indicado, ¿no? Reclamó el que, bueno... Oye, nos están diciendo que la bandera se la regalaron, que el problema era del fan, dice García. Pues sí, pero se tomó la foto. Se tomó la picture. Y no aclaró, no puso, oigan, esta bandera yo no la grafiteé, ¿verdad? Pues Platanito ya reclamó y publicó a través de redes sociales, dice, a nosotros los mexicanos desde pequeños nos han enseñado a respetar, a venerar nuestra bandera y nuestro escudo nacional. ¿Tú por qué no lo haces? Es más una cantante que tu patria, Rosalía Motomami. Vengan mexicanos, defiendan a su cantante, dijo Platanito, diciendo que no es un chiste lo que hizo Rosalía. Pues como que no es pa' tanto, ¿no? Andamos muy delicados con lo que daba los patios. Andamos muy delicados con lo que daba los patios. Bueno, pues ella que... ¿Qué onda? Se tomó la foto, ni cuenta se dio... Estaba feliz. Ni cuenta se dio lo que había atrás de ella. Dijo, ay, así es la bandera con eso negro. Pues sí. Estaba feliz, ¿no? Se veía muy contenta. Esa es otra. No conoce la bandera. No. A lo mejor pensó que así va. Pues sí, porque tú vas a un país donde a lo mejor te pones la bandera y dices tú, pues, ay, pues, aquí me pongo la... Yo conozco la mía, sé que el verde va de un lado y el rojo va del otro y en medio el águila, pero... Ahora, ¿sabes también por qué nosotros pensamos así? ¿Por qué? Porque somos personas que hemos crecido en la frontera y en Estados Unidos están los calzones, la bandera. La bandera la usan hasta en los calcetines. Exacto. Entonces, como que crecimos con esto. O sea, si bien estamos en medio, estamos en dos culturas, ¿no? Ajá. Lo cual yo amo, ¿eh? La verdad. Me parece una ventaja en muchos sentidos. Y creo que por eso lo vemos de esta manera, porque toda la vida hemos cruzado a Estados Unidos e ir a las tiendas, ¿no? Yo me acuerdo, la última vez que fuimos a Las Vegas, ¿te acuerdas? Había bromas y bromas de Donald Trump. Ah, sí, hasta la cara de Donald Trump en papel sanitario. Ajá. En las tiendas de Las Vegas había cosas divertísimas. Aquí, eso lo hacen ahorita con tu cabecita de algodón y la gente se desmaya. Oye, que el cabecita de algodón estaba... Me cae bien. Mira, ya lo estoy queriendo, nuestra cabecita de algodón. En la mañana no puso a Juan Gabriel en la mañanera. ¡Ándale! Pues ya es Morning Show. Hasta que te... ¿Cuál fue la de... La que canta con Isabel Pantoja? ¿Así fue? Así fue. En Bellas Artes. Sí. Pues ya se volvió Morning Show. Ya es el Morning Show de la mañana. Ya es el Morning Show. Sí. Y la chis. ¿Eh? Y la chis. ¿Qué es eso de la chis? Y la queso. ¡Ay, ahora en inglés! Oye, ahora en frontera. ¡Ay, qué bilingüe! Y la chis. Y la chis. ¿Y por qué Talía y Paulina Rubio las multan? Y a esta mujer no, dice Mariana. ¿A poco ya las multaron? Sí, ¿no? En algún momento, porque la Paulina se envolvió con la bandera. Y una de ellas la traía en el vestido, ¿no? Ajá. Talía. Talía. Creo que Talía. O al revés. Ay, no sé, pero algo hicieron con la bandera. Este... Pero insisto, pues si estamos tan cerca de los Estados Unidos, pues hay que aprenderle un poquito de esto, tomarnos las cosas un poquito más ligeras, porque como dices tú, pues si van a multar a todos los que la cantan mal el himno nacional, pues ya va. Ya la va a cantar nadie. Ya valió. A ver cómo la cantan el sábado en la pelea del Canelo, el Peso Pluma. El Peso Pluma lo va a cantar. ¿A poco? ¿A poco, mi Blanca? Órale. Bueno. Oye, que el otro día estaba viendo a Poncho Herrera, que estuvo en este podcast que se llama Creativo. Ajá. Y entonces él decía que mucha gente critica al Canelo. Yo la verdad de box no sé nada, pero que mucha gente lo critica y que siempre están diciendo que no sé qué. Y Poncho Herrera lo defendió y dijo que tiene una súper técnica que es un súper boxeador y que igual a lo mejor la gente, los mexicanos, lo valoran cuando se retire. Ajá. Eso es lo que dice. Y luego estaba contando que a él le había interesado hacer la vida en el cine o en serie de un boxeador que fue muy, muy, muy importante en la década de los ochentas. Que era así, o sea, y haz de cuenta que él iba para ser más grande que Julio César Chávez. ¿Pipino Cuevas o uno de estos? No, 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 no. Dijo otro nombre. Sánchez, creo que se apellidaba. Salvador Sánchez. ¿Eh? Salvador Sánchez. Ajá. No es un actor, ¿no? No, no, no. Sí, también es boxeador. Sí. Y que entonces se murió en un accidente. Mexicano, por supuesto. Ajá. Se murió en un accidente y entonces, pues ahí se troncó una carrera de alguien que pudo ser enorme en el... Oh, sí. Salvador Sánchez, boxeador profesional, Wikipedia. Nació en el cincuenta y nueve en Santiago Tianguistengo y falleció en Querétaro en mil doscientos ochenta y dos. Sí, te digo, porque andaba, pues ahí ya tendría veintitrés años, falleció a los veintitrés años. Fue campeón de todos los pesos pluma del Consejo Mundial de Boxe. Que iba para allá, o sea, para una leyenda y pues, entonces dice que a él le hubiera encantado hacer esa historia en... Al Canelo. No, a Poncho Herrera. Ah, a Poncho Herrera. Pues está de moda también, Gael García hizo el exótico, ¿no? El boxeador, el luchador de... Ah, sí. Lucha libre de aquí de Ciudad Juárez. Y el paso. ¿Cuánto sale la peli? No tengo idea. Ay, dame razón. Bueno, estamos en vivo. Recuerden darle me gusta y ahora resulta que Mariana Cevane, ¿te acuerdas que la cacharon besuqueándose con el güero? Con el güero Castro, sí. Ajá, con el ex de Angélica Rivera. Sí. Este, el ex de Angélico Boyer, ¿verdad? También. Ajá. ¿Con quién más han dado el güero? Con... Ay, ¿con quién más? Pues no sé. Bueno, total que Mariana Cevane dice que la prensa ya le espantó el romance con el güero Castro, que ya valió, así dijo. Sí. Ya valió. Este, ¿se acuerdan que TV Notas los había cachado en unas fotografías que se publicaron la semana pasada? Sin embargo, en una entrevista negó todo vínculo amoroso con el productor de telenovelas de Televisa y reconoció que se dieron un pequeño beso al abandonar al evento que acudieron. Ay, ahora resulta que... Oye, yo no me ando besando con mis amigas ni mis amigos. No. Los amigos no se besan en la boca, lo dijo Yuridia. Pues los desconocidos y... Dice, fue un quiquito. Somos amigos desde hace muchos años. Es la primera vez que trabajamos juntos. Ah, pues que está en la novela, en la de la... La tierra de la esperanza, del no sé qué, del qué sé yo, del qué sé tú. Del corazón. Ok. Y aunque aseguró que fue un beso de amigos, ay, no, no, no. Que vaya y le pregunte a Yuridia. Por algo, Yuridia canta esa canción. No, que le pregunte a Ana Bárbara, que hasta tiene un hijo de su mejor amigo, ¿no? Ay, Jesús, oye, si es cierto, de Rayleigh. Que nunca fueron pareja, pero dijeron, oye, ¿por qué no tenemos un hijo? Ay, pues órale, échatelo. Échatelo, pues, échatelo. Y bueno, expresó que ya no está pasando nada, que ya, este, dice, que ni siquiera te le han registrado lo del beso. Dice que fue una cosa muy rápida, ya sabes, como de esas cosas inesperadas, pero pues ya valió porque ya me lo espantaron, dice Mariana Ceohane. Ya se lo espantó. Otro que se lo espantó. Siempre echa la bronca a la prensa, ¿te fijas? Ajá. Si hubiera amor del bueno, pues, o sea, ya está, no sé, si los cache quien los cache, pues ellos siguen, ¿no? Ah, exactamente. Aparte, pues, el fotógrafo que tiene, como decimos, pues, a ver. Aparte, los dos. Si son amigos o amigos, pues, no se tienen por qué andar beso. Los dos están en el medio desde toda su vida, prácticamente. Y saben cómo funciona, entonces. Pues sí. No se haga, no se haga. Ay, no mientas por convivir, no mientas por convivir, Mariana Ceohane. Contrólate. Este, me dicen que te diga la frase, conéctate, Gladys. ¿Por qué? ¿De qué estoy desconectando? Porque con lo de Poncho Herrera no te conectaste. Poncho Herrera. Ya ves que dijiste, ay, ¿quién dijo el canelo? Y te digo, no, es Poncho Herrera. Entonces, conéctate, Gladys. Pénsenme. Que andaba buscando protagónico, dice Monalisa. Ay, Monalisa, qué mal pensada eres. Pues a su esposa sí le daba protagónico, ¿te acuerdas? Pero era su esposa. Hasta sacó a Yadira Carrillo de las greñas de una novela. Bueno, lo de las greñas lo inventé, pero sí la sacó de una novela. A Yadira Carrillo, de Ángela. Ángela. Ya a Yadira grabando y dijo, no, esto está hecho para mi esposa. No, Yadira, de la que te salvaste, pues, fue un fracaso esa novela. O sea, esta es para mi esposa. Todavía hubiera sido la gaviota, pues, si le llora un rato a Yadira. Y luego le combinó a Yadira, porque luego la agarró de musa Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Y le hizo una trilogía. Así como Talía con sus marías. Y la chis. Y la chis. Y la chis. ¿Cuál trilogía fue? ¿Y por qué trilogía? La otra. La otra. Amarte es mi pecado y Barrera de amor. ¿Y qué tenían de en común las tres? En común que era la misma protagonista y el mismo productor. Y la queso. Y soporta, panzón. Bueno, vamos pues. Soporta. Vamos a suponer que sí fue trilogía. No se me hace tan... Ay, ay, ay. La trilogía, pero... No tienes valor moral si no te conectas, Gladys. No, 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 no. A Boyer también le regaló el protagónico. El güero, dice Yesenia. ¿Cuál? ¿Teresa? ¿Chino? ¿Teresa? ¿Teresa? Sí, porque luego ya no volvieron a trabajar juntos. No, después ya se fue a... Con Angeli. Con Geraldel de Pasiones. Abismo de Pasión y con lo que la vida me robó. Eso, hombre. Va, hay otra trilogía. Seguro vas a decir, hay otra trilogía. Ay, cállate, cállate. Conéctate. Conéctate primero. Oye. Conéctate primero.